Una buena vida se la lleva es teniendo una conciencia en paz, un alma limpia, un corazón íntimo, no haciéndole males a nadie, trabajando en esta vida. Eso sí. Una buena vida se lleva con tranquilidad, con paz, con amor, con tener servicio a los demás, sentirse amado y respetado por las demás personas. Alimentándose uno bien, recreándose uno, leyendo libros, aprendiendo en internet, sabiendo manejar el celular y compartiendo con muchos compañeros que somos de la tercera edad. Ser lo mejor uno para poder seguir adelante creciendo en todo, en todos los aspectos para bien, no para mal ni nada de eso. Siendo uno pensando las cosas, teniendo paciencia, dándole día a día gracias a Dios, compartiendo con los seres queridos y también compartiendo con las personas que se conocen día a día. Tener una buena vida es tener esa paz interior, esa libertad de poder hacer uno las cosas que uno quiera. Que uno se negó cuando joven, porque cuando joven pues tocaba trabajar y sacar muchas cosas adelante.